Y hola que tal Metal Lovers, como se encuentran el día de hoy, yo estoy muy contento Pues me acaba de llegar este paquete desde México, un regalo de mis amigos de Isabela Los ganadores a mejor disco debut del año Sueños de una Dicea parte 1, el despertar de Licheva Escúchense ese disco que está muy bueno, muy bien Me han enviado este regalito y ya quiero abrirlo aquí con ustedes Porque es primera vez que mandan un regalo aquí a Metal Lovers TV No sé qué es y estoy tan emocionado, estoy tan contento Pues esto me da mucha ilusión, me da mucha ilusión y alegría Que gracias a Metal Lovers TV he conectado con personas así tan lindas Como es Guillermo Díaz, el guitarrista Isabela e Isabela, la vocalista Que de verdad son personas muy maravillosas Y que pues esto es un gasto, hicieron el gasto de mandarme esto desde México Y pues estoy emocionado Bien, como es la primera vez que hago un unboxing van a verme todo ñengue ñengue Hasta presté esta cosa, el santo, el cutter como le dicen a una vecina Entonces vamos a ver, vamos en 3, 2, 1, empecemos Ok, ¿por dónde se abre esto gente? Ni idea, ni idea loco Aquí van a ver lo que es el Sari, van a ver lo que es el Sari De forma normal, de forma natural Sin tanta improvisación Sin tanto guión digo Porque esta sí es una improvisación Dale, cortamos aquí Ya puedo ver Ya puedo ver lo que hay Uy, estoy tan emocionado Estoy tan emocionado Todavía lucho con la caja En que todavía lucho con la caja Dios Bien Uy, tiene un mensajito Vemos un mensajito gente Vemos un mensajito Bien, bien ya Por aquí sale Por aquí sale gente Por aquí sale, bien Ok Tocó romperla Tocó romperla Bien Saquemos primero Por parte Esperemos para que ustedes vean bien Y aquí creo que ven bien Vale, primero tenemos Una carta Vamos a colocarla aquí Ok Una cartica Luego tenemos Una camiseta Una playera Como dicen ustedes allá Vale Ok Aquí la tienen Ahora la vemos Ahora la vemos Y luego tenemos Uy Dios santo Miren Un disco Wow No sé si lo ven bien El La reflexión No deja que la vean bien Pero bueno Ténganse ahí Vale Aquí tenemos Las calcomanías Unas calcomanías Que bien Que bien Bien Vamos a tirar esto Para acá Ok Tenemos Las calcomanías De Isabela Uy Que ya me sirve En donde pegarla Ya creo Vamos a ver si la pego En mi moto O algo así Bueno Tenemos las calcomanías Muy lindas Muy lindas Chicos Están divinas Gracias Isa Gracias Memo Realmente está muy Muy guapo esto Bien Miremos Que hay más Por acá Bien Tenemos ahora La La carta La carta Por favor Sadi La carta Bien Aquí dice Con la pluma Del ángel Elisheva Te comparto Con mucho cariño Un poco De mi historia Atentamente Isabela Vean Que hermoso Que hermoso No Acá hay más Hay más todavía Guadalajara Jalisco México Guau Aquí está la historia De Isabela Chicos Chicos Primera vez En mi vida Que veo Este sello O sea Que me encuentro Con un sello De estos Es la primera vez Siempre lo he visto En las novelas En las películas Y cosas así Es la primera vez Guau Es que yo Yo soy de un pueblito Gente Yo acá Esto acá no se ve Entonces Esto lo leeré Después Vale Bien Tenemos ahora La camiseta La camiseta Vamos a abrirla Aquí con ustedes Aquí está Isabela Chicos Isabela Vamos a ponernos De una vez Aquí está Isabela De una vez De una vez De una vez Colgamos el uniforme De Isabela No De un uniforme No Venga Venga Vean Guau Huele rico A todo Huele muy bien Huele bastante bien Aquí está Isabela Bien Ahora Esta es la sorpresa Chicos El disco Tengo el disco Sueños de una distra Parte 1 El despertar De Liceva Muy bien Muy bien Entonces Para no hacer Este unboxing Tan extenso La review De este CD De este disco Que de verdad Estoy tan emocionado Es el primer disco Que tengo Y se los voy a contar Porque es mi primer disco En el siguiente video En el siguiente video Donde haremos La review De este CD Y vamos a verlo Abrirlo Y también le demos La historia De Isabela ¿Les parece? En un siguiente video Déjenme en los comentarios ¿Qué tal? El siguiente video La próxima semana Lo haremos ¿Vale? ¿Les parece? Entonces Sin más que decir Yo me despido Muchas gracias Isabela Por entregarme Este precioso detalle De verdad Lo valoro mucho De verdad Me emociona tanto Y pues Esto lo valoro En realidad Mucho De verdad Se les quiere Les deseo Muchos éxitos Y pues Chicos Apoyen a Isabela Escuchen su disco Realmente son fabulosos Ay Que alegría Que alegría Que alegría